Frente a las aglomeraciones que se han presentado el pasado fin de semana por atracciones en el Bicentenario Plaza, se anuncian nuevos controles para esta actividad. Hemos trabajado desde el mismo día en que se presentaron. Si bien es cierto, las actividades son al interior del centro comercial, que el centro comercial tiene unas pólizas que garantizan obviamente todas estas actividades, que no es un evento público, sino una atracción, que son términos que hay que saber, hay que saber, digamos, comunicar. Aquí nosotros tenemos que hacer eso, un control en la parte externa. Por eso, desde el mismo día domingo, personalmente, con el doctor Jenner, con el administrador Gustavo Vázquez, hemos tomado las medidas preventivas, no solamente con los gestores de convivencia y de seguridad ciudadana, espacio público, sino también con la misma Policía Nacional. Estas aglomeraciones son producidas en su mayoría por jóvenes que asisten a estas atracciones. Reconocemos, ni más faltaba, que hay temas que por la conciencia, por la falta de conciencia colectiva, que son temas de la natura de los jóvenes, pues pueden generar lo que nos pasó el día sábado. Pero somos conscientes que inmediatamente nos corresponde, no solamente dar la cara, sino trabajar conjuntamente y articuladamente para subsanar, para solucionar y, como siempre, para priorizar la vida de todos los tulueños y de las tulueñas. Se recomienda mantener el distanciamiento y cumplir con los controles que se disponen desde la Administración Municipal para asistir a estas actividades. Si te gustó esta nota de CNS Noticias Tulva, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube Teleuro Producciones y activar la campana para que te lleguen todas las notificaciones.